1v2 Me partieron a todos No, cromos No No lo dame, boludo Lo voy a multiplicar Entre que nosotros no hacemos un solo paso 6 Y el amarillo que está jugando a los Sims, amigo, no se va Pasa 1, pasa 1, pasa 1, pasa 1 Pasa 2, 3, 4, amigo Avento de Clutch 90, 1, 2, 3 Chupa la pija, amigo, que me vio la choca It's only a 90 Here it comes, 90 Está pelotudo 90 por de Clutch 1v1 It's the time for 90 Paso Piramiel Oh no Oh my god, what an amazing Clutch Mira mi sublime No, ¿qué haces? Gucci, ¿qué estás haciendo con la mano ahí? No, no, no Haz lo tuyo, Gucci Es que con el teclado mecánico se escucha re funny Se le rompe todo Se le escucha, se le escucha a el tatatatatata Parecía, bueno, que estaba haciendo cosas con la matrax Tiene que pensar que está jugando al oso, amigo Ahí como que tatatatatatata Ahí te cae todo No, ¿cómo Gucci? Que está jugando al oso, ¿cómo? No, no, que tiene que pensar que está jugando al oso, amigo Como que está tanto Viste amigo, cuando estás haciendo un stream de 10 estrellas y aparece como 500 ciclistos a la vez Y te imaginas la pantalla así en los segundos Uy, ¿ese guan, güey, amigo? No sé ¿Paso uno? ¡No lo tiraste vos! Se agachó, amigo, no lo vi Amigo, pero justo... Se creó un huequito y estaba en la cabecita Y... ¡No! ¡Por él, hijo de puta! ¡Ah! Amigo, me puse a reír, yo sí que chato que soy Vale Me bajaron 300 puntos ¡Esto puto! No, lo hicieron shot, ese tipo Dame, dame, mi amor Toma Gucci Toma Gucci, un bonito de lo que estamos escuchando en el night Y me levantelo, perseguí Y no pare, lo conseguí Y ahora me pedí que espera de mí Me volí a re loquito Opa, habilita, habilita Habilita, Anigricius Vino para Benzema ¿Qué es ese juguera del viejo ese? Bueno, me ha ido Volvió muchachos, disculpen Se cagó Amigos, me re buggeé 90, 90, dale 90 Dale 90 Todo el verde aposté Ay No sé, lo último está Ah, no son dos más Bueno, ya sabes que es 90 Todo el verde, 5.000 el verde de vuelta Este es el verde Este es el verde Vos, yo voy el Cromberson, el rojo y el El mierda No, es el single No, tampoco quiero preguntar No me toquíes gorda ¿Estás por el boludo? Nah Zulime la casa siempre gana Zulime Ah, pero si me tiran el molo, no creo Tira el FB medio Jule, pegué Zulime la casa Zulime la casa Zulime la casa No, no, no Cuando el verde Está on fire Casi sale negro Pero lo silenciaron A ver, el aimlap A comprobar el aimlap Ahora, a ver Pensá que estás en el oso No agarré, no agarré la C4 No podés creer Pensá que estás en el oso jugando el mapa de Megalovania No voy a decir nada de lo que pasó ahí Ah Jajaja 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 Dejen de reír Se quedó el cucho Hijos de mil Puta Libra Mike, Kevin y Junior Jajaja 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 Yo estoy triste, amigo Ya no apuestan más al verde, amigo Jajaja No, amigo Ahora la puerta los va a apostar a ustedes, amigo Jajaja 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 Dale, boludo A verte medio, boludo Te tiro las mejores fe del mundo y subís ventana, boludo Y si el pibe de medio con NUVA Mio, NUVA me está toqueando Ah, bueno Vamos a ver Subís ventana Está tocado Está bueno Bueno No miento Ay, no miento De la lucha Pero ya está Uaah Una cotorra, boludo CROAAAH Huah Jajaja Como el pepo Se pasa así Matas Está bueno Aye, correo Te hicieron matar Te le matas, amigo Pero tu... Eeeeh Yo queteé ese blanco Yo te avisé Fue el light, amigo Fue el light, amigo Boludo, te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo Boludo, boludo Mira Gucci, mira Gucci, mira, mira Bueno, morimos Gucci Para, para Hay que apostar, boludo Apostar, apostar, pero Bueno, nadie apuesta, boludo Apuesto al boliviano Dale boludo, dos kilos de papa le consigo Tiene un FB, tiene otra Tiene un FB Uy, sí Ay, me tiraste, me he puesto el boliviano No No ¡Gracias!